Es un estilo de música que la está llevando hace un par de años Y les voy a hablar de los DJs ¿Un par de años? ¿10 años, güey? Claro Y bueno, esta cuestión la está rompiendo Hay festivales que cada día se hacen más populares Se repletan las entradas en su vida Son tribales, compadre Y por ejemplo, hace 10 años iba, era como algo bien Ander Pero ahora a casi todos nos gusta la electrónica Nunca me voy a olvidar que una portada de Rolling Stone Si mal no recuerdo, decía algo así como Compadre, se instaló la música electrónica Como en un par de años más nos vamos a reír De esta hueá, que es una ridiculez Ah, lo basurieron Si, lo basurieron Y aquí está todavía Pero hay que, amigos, muchas veces al principio cuando empezó la música electrónica Era bien rara porque era como bailar solo No se bailaba en pareja Y había que estar como bien volado ¿No bailar música electrónica? ¿Volaba? Eso sí No, no, no No, 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 no Son otras drogas No lo mismo Es el tema, como que los más viejos decimos Pero de qué habla la canción Porque uno está acostumbrado a que la canción te diga algo Es que sentir No, es que ahí lo que pasa Es que ahí lo que pasa Es muy distinto a la música normal La música electrónica es una cuestión que como que uno la va sintiendo en el cuerpo Es súper loca, pero de verdad De verdad, tú vas sintiendo el ruido, los distintos sonidos Es que es como que te vayas acostumbrando El sonido, el ruido, la vibración La vibración también Porque el parlante ¿Tú sientes como el parlante vibra en ti? Vibra, obvio Oiga, los sonidos son tú Oiga, ¿sabes lo que acá se nos sirve o no hay nada? Está pensada en gran parte la base de la música electrónica Para que afecte la caja toráxica con el corazón Sí, pues sí, eso pasa Se reenta el corazón Pero Felipe, ¿cómo lo baila ahí? Bueno, la gran gracia La gran gracia, la gran estrella son obviamente los DJs Que han ido hablando de popularidad Y uno que lo conoce casi todo Es David Guetta Sí Me suena Ahora, este gallo genera controversia Porque antes era como bien under, bien de nicho Y fue el primero que acusaron como de comercializarse De venderse Porque aparte, incluso hasta de look Antes era más como morenito Se teñó el pelo Y empezó Ganó millones Millones De hecho, ¿sabes cuánto ganó el año 2014? ¿Cuánto? Échenle, más o menos 5 millones de dólares 30 millones de dólares ¡Ay, güera! ¿30? O sea, pero para que lo critican Obviamente el gallo dijo Quiero ganar Lucas Esto es lo que me gusta Sí, lo me tiñó el pelo Lo hago un poco más comercial ¿Qué importa? Oye, es genial porque pone un pendrive Mueve un par de perillas Y gana millones ¡No! Mientras hay músicos Hay músicos de Tom y Lomo Que estudiaron música Yo gano perillas Que se quemaron las pestañas Ya, no, no Pero espéte No es así Porque alguna gente dice ya Pero es como Es como ir a una fiesta Donde un compadre pone un pendrive Y el computador suena la música Y chao Oye, acá espero el apoyo De la patrulla No, toca Creo que nosotros conocemos bastante Y es un arte O sea, mover las perillas Mover las perillas No, lo que te hace sentir Y uno salta como enferma Y uno vuelve loca Y no está súper entretienido Uno paga harto Por ir a estos concertos Y no es tan fácil tocar Porque se va a pósica Juegos de video Y otra que la está rompiendo ¿Quién es? Tiene buena pinta Es Avicii 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 Alucin Chile tremendo país Tenemos los medios festejos Tenemos Universalis Tenemos Lulapalooza Tenemos Ultra Chile Es porque compramos Lo que sea que venga afuera O porque de verdad son buenos Y no importa que sea caro Chile es de los países El de Latinoamérica Quien más paga por entrar Pili ¿Cuánto pagarías por ir a Avicii? La verdad La verdad La vida Es que no Yo nunca he pagado No, pero no No, porque no Obvio Tengo amigos Me gusta la música electrónica ¿Cuál es la diferencia En que venga Avicii O que Ahí mandé un CD Para dentro O que No, no, no Quiero saber Pili 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 Muchos DJs Incluso improvisan Llegan cuando son fiestas Como producir Le gusta improvisar Ahora La mayoría tiene un set Y que es un set En el fondo Es una pista Que tiene así Marcados Donde cambian los bits Y donde ellos pueden agregar Ciertos pinchazos Si, agregan cosas Agregan cosas No es exactamente La canción Como una de las escuchadas En la discoteca O donde sea Ellos cambian ciertas cosas No es lo mismo El que ellos escuchan Es 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 Harris Dice A mí no soy un gallo Harris De hecho Te voy a dar En el que no está rompiendo más Porque Es Este ¿Este es Harris? Mira, un maestro ¿Es Harris o no? Ahora, ahí viene El maestro ¿Este tiene que ganar 30 mil dólares? ¿Cuánto ganó en 2014? El doble 60 mil dólares ¡No! ¿Cómo ganó en 2014? ¡No! Los escenarios Los escenarios son Por ejemplo Me acuerdo Mysteryland Que era un bubo Hace como dos años Un bubo Que el ojo Iba girando ¿Cachai? Pero alrededor Los escenarios son los escenarios Entonces cada uno Con la droga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Díganlo Yo imagino que a la patrulla Es juvenil le debe sonar A sus amigos Yo tengo muchas amigas Que viajan al extranjero A Mysteryland A Río A Tomorrowland Pagan Entonces pagan pasajeros O sea Hay gente que se hace Juventud Dino Si va al extranjero A ver lo mismo que ve acá Pero por qué Es que una experiencia Oye aguante La música electrónica A mí me encanta Bien bueno Y de verdad Son artistas increíbles El día escocés Es Calvin Harris De verdad La rompe Y por ejemplo El año pasado Hizo 50 conciertos 50 Mentira No son las bestias No hay una industria gigantesca Pero uno se equivocó a Luiguerra No sé Uno se equivocó a Luiguerra Zalfate mencionó Uno que tiene crack Porque me encanta El distinto Que es Skrillex ¡Bueno! Este sí Mucha gente Suele electrónica Pero la verdad Es distinto No La te llama Daz ¿Ya? Y bueno Los críticos Siempre dicen Que suena Como una impresora Antigua Lo que me pasa Con esto Es que yo siento Que es como Gustos queridos Skrillex A mí me gustaba La música electrónica Cuando empezó Como que era raro Y lo encontraba Muy denso Muy hardcore Pero cuando ya empecé A escucharlo un poco más Me gusta Que te la vacía ¿Este en particular ¿Este es un gusto adquirido? Sí Ah, no Porque los otros Skrillex Skrillex es más fuerte Es como más parecido A la música electrónica Hardcore ¿Cómo bailáis esta música? ¿Cómo bailáis esta música? ¿Cómo bailáis esta wea? ¿Cómo se ve esta wea? ¿Cómo se ve esta wea? A ver, Pili Puedes cambiar Puedes cambiar ¿Cómo bailáis esta música? ¿Cómo bailáis esta música? Oh, ya sabes que me encanta la electrónica ¿A tal parte ahora le gusta? Bueno, me encantó Bueno, me gustó Me gustaste Yo lo brillo Yo lo brillo Pero sacame una duda ¿Tú lo bailas en pareja Con tus amigas? ¿Sola? Aquí está el DJ ahí Y están todos mirando al DJ Claro Báilame para el DJ Cero posibilidades Yo no bailo con una persona Yo miro al DJ y estoy ahí Y la vuelta No, no, no No hay vuelta No hay nada Oye, Edu Cero posibilidades de pintarnos Nada Nadie te mira Esto es el mundo ahí Ah, no sé Ah, no sé Este es bastante sexy Y por ejemplo Este año es tan exitoso Que incluso ganó tres Grammys O sea, se ha ido como popularizando el estilo No, yo encuentro igual ¿Y tú tienes como su romance? No, y depende de qué Pues depende de qué fiesta Porque tú hay fiestas electrónicas Que hacen pull party Sí Entonces cuando es la pull party La fiesta electrónica Y además Como que uno se use con el baile Y tú bailas igual Pero en la piscina Y con piquínica ¿Cómo estamos mojajitos? Pili de salir ¿Y tú pagarías por ver a mil mujeres en bikini saltando esto? Sí Yo bailo así Y la fiesta es vistada ¿Y a qué hora y dónde es la cosa? Yo bailo en bikini Durante todo el día Las fiestas ¿Mantagua? Mantagua ¿Esto ha ido, Camila? La Camila ha ido Meila Yo fui una vez La May también Bueno, Andrés Nos estamos perdiendo No, me ha tocado Hoy la fiesta electrónica Y se pasa bien Lo que pasa es que Tiene una gran diferencia En términos de ventaja Con la música de Madonna Michael Jackson Que bailan A ver Que fíjate que tiene esa cuestión De que hace un llamado Mental A estar Uno en una posición De trance Claro Entonces te dejáis ya por la música Y realmente logra ese estado De que De trance Te olvidáis de todo Salfa, como que me da rayos Parece que fui papá muy joven Como que me quedé en la fiesta Me quedé en la fiesta La espuma De las Calibur El bico A ver Con globos Nunca ha fichado A la vez A la vez A la vez A la vez Y yo decís ¿Cómo se baila esto? Y en un minuto Entré en trance Como dice Salfate Y cuando se hacía Ni pelo en la espalda Me empecé a botar el lock Y ya Yo no se deja llevar Espectacular Ya voy a tener que ir Voy a tener que ir Ya Felipe Sanzi, invítame Yo creo que no está De hecho en mi casa Se acabó Perfecto En la baila En la baila